Antes de comenzar este video te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita Porque por alguna razón, según YouTube, la mayoría de personas que ven mis videos no están suscritas al canal Por eso si tú estás viendo este video y todavía no te has suscrito Te invito a que ahí abajo le dejes el botón de suscribirse y actives la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba un nuevo video Sí mi gente, así como están viendo en el título de este video Hace poco el presidente Nayib Bukele puso un tuit en donde aclara que ya la tercera ola de COVID-19 en El Salvador está disminuyendo Tanto los casos de muerte como también los casos de contagio Como todos sabemos, hace poco mi gente tuvimos una tercera ola que sí créanme, afectó bastante el país Yo soy consciente de eso, los hospitales ya estaban a punto de reabalsar Que había mucha gente en las calles contagiándose Esto mismo, obviamente, por nosotros mismos Que nosotros andamos en la calle a veces, no nos ponemos tapa boca A veces ni siquiera nos ponemos alcohol gel en las manos Y eso ha causado de que los contagios se hayan elevado considerablemente La verdad mi gente, que estas son buenas noticias Poco a poco el COVID-19 va desapareciendo en nuestro país Como todos sabemos, el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el principio Desde el primer contagiado se han puesto las pilas con el COVID-19 A niveles de Centroamérica, nosotros somos el país que mejor ha mantenido la pandemia ¿Por qué? Por las acciones que ha tomado el presidente Y también ha demostrado que la vacunación en El Salvador sí hace efecto Porque todos estos contagios han bajado gracias al nivel de vacunación que tiene el país Obviamente mi gente, no por esto nos vamos a tener Siempre hay que usar mascarilla, alcohol gel, limpiar la ropa, lavarse las manos Todo eso siempre se tiene que hacer Porque aparte que es un hábito higiénico También va a salvar muchas vidas Ojalá mi gente, que de aquí a unos meses Ya por completo se vaya el COVID-19 del Salvador Sin embargo mi gente, lo que sí va a pegar siempre en El Salvador Va a ser lo económico Y esto no solo en El Salvador Sino que mundialmente la economía va a pegar muy fuerte a nuestros bolsillos Todo va a subir de precio Todo va a ser más caro Y no es porque el presidente Nayib Bukele quiera que sí sea de caro No, sino que porque simplemente todo se va a empezar a subir Porque por la pandemia que golpeó bastante a nuestra economía Cerrando negocios, evitando que las embarcaciones entren a otros países Todo eso mi gente pegó horriblemente a nuestra economía Y mundialmente estamos muy mal Obviamente le va a afectar al país Nosotros somos un país que importa en su mayoría Nosotros raramente nosotros exportamos Lo que hay en El Salvador La mayoría de cosas que venden aquí en el país Es importado de otros lados Yo les recomiendo a mi gente que si ustedes pueden Compren comida que se pueda guardar durante mucho tiempo Comida enlatada Todo lo que tenga que ver con comida que no caduque rápidamente Porque créanme que si este año está mal El otro va a estar mucho peor Y bueno, dime tú qué opinas Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión Si te gustó te invito a que le des like a este video Y también que si no te has suscrito todavía al canal Que allá abajo le des suscribirse Actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones De cuando suba un nuevo video Te dejo todas mis redes sociales Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Para que tú puedas seguirme en la que tú quieras En la que estoy más activa es en TikTok y en Instagram Ahí subo de todo Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!